Medellín, todos por la vida. Desde la formulación del Plan de Desarrollo 2012-2015 de Medellín, un hogar para la vida, este gobierno se propuso un reto fundamental en la educación. Que los estudiantes saquen el máximo provecho de su tiempo libre es la apuesta del programa Jornada Complementaria de la Alcaldía de Medellín. Esta iniciativa se puso en marcha desde el año 2012, con el propósito de ofrecer a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales actividades para el aprovechamiento de su tiempo libre. Buscamos que disfruten su tiempo libre con las actividades que ofrecemos. En actividades lúdicas, recreativas, formativas. En los territorios en los cuales ellos vienen interactuando en su día a día. La Jornada Complementaria se lleva a cabo en las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín y se desarrolla en 6 rutas de acción. Medio ambiente, bilingüismo, cultura, recreación y deporte, formación ciudadana y ciencia y tecnología. Al chico que le gusta la astronomía se va por la astronomía. Para mí sí es divertido ver asteroides porque tiene colores muy bonitos. Que le gusta la robótica, se va por la robótica. Sin número de cosas buenas, me ha aportado robótica. Entonces esto nos ha ayudado mucho porque obviamente tenemos en nuestros grupos niños que de verdad quieren estar ahí. Actualmente el programa Jornada Complementaria beneficia a 84.000 estudiantes de 402 sedes educativas con una inversión de más de 41.000 millones de pesos entre 2012 y 2015. Su implementación ha permitido disminuir la tasa de deserción escolar y transformar la vida de niños, niñas y jóvenes. Con nuestros estudiantes también construimos la nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín.